¡Vamos! Y muertos y mil enganos, cientos de manos sufridas Te acunaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma muy pura, te has convertido en la calle Anciana y casi olvidada, te compras a morir a la Un rayo partió la noche, la noche es a la viguera Partida la flor del aire se transformó en chacarera Lluvia, ambiente en la mañana, despiertas en cada canto Censuras que se atraviesan entre alegrías y amor Le nombran pichos de arena, sus cruces apresuradas Y callan los pueblos bajos cuando te sienten vida al ar La sangre fue por las trenzas, el pincho de una telera Su sangre fue semejiente a colores de otra manera Y un rayo partió la noche, la noche es a la viguera Partida la flor del aire se transformó en chacarera ¡Bravo!